En total desesperación llegó Emilio Ordóñez de 24 años de edad a la estación de bomberos de El Tejar, Chimaltenango. Llevaba en brazos a su hijo Rudy Ordóñez de 4 años de edad. Cuando gritos de auxilio pues ingresan a la estación diciendo que auxiliaran a su niño, una señora con un bebé, un menor de 4 años en brazos. Según el oficial Socoi, Rudy conocido como Paquito, presentaba evidencias de haber recibido duros golpes en todo su cuerpo. Los golpes lo presentaban en las costillas, en la frente, en el cuerpo, en todo el cuerpo. La madre de Rudy aseguraba que unos secuestradores le arrebataron al menor. El hombre habló y solo me arrebataron al menor. Por su chumpa yo piqué a mi hijo. Posteriormente pide auxilio motorista que pasa por el lugar, que la traslada a la estación de bomberos, pues fue donde ya le brindamos los primeros auxilios. Lamentablemente pues el menor ya estaba fallecido. El Instituto Forense indicó que Rudy murió de perforación pulmonar. Horas más tarde, ante el interrogatorio policial, Emily declaró que en realidad el responsable de la golpiza sería el padrastro. ¿Por qué no dijo la verdad desde un principio? ¿Por qué no dijo que ella llevaba al niño a los bomberos por esto y esto? No cree. Eso es una crueldad de la mamá también. La familia de Emily no dio declaraciones y los investigadores encontraron crueles evidencias en la casa del padrastro. Se localizaron indicios de importancia para la investigación, procediéndose al secuestro de sábanas con manchas de sangre, prendas de vestir del niño, asimismo un casco para motorista y una motocicleta propiedad del sospechoso. En una pared interior del inmueble también se halló manchas de sangre. Rudy está siendo velado y el sospechoso de haber perpetrado este crimen se dio a la fuga. Desde Chimaltenango, Guatemala, Erika Porras, Primer Impacto.